¿Ya? Sí, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión de la Comisión de Edilicia desde Ministerios Br scrapes ¿Eh? Ah, ¿le va a ser de asistencia? ¿No quiero...? No, no traigo el libro. Creo que está bien para que me haga un poco. Sí, ahí está. ¿Lo tenemos? Ahí está. ¿Lo tenemos? Bueno, iniciamos con el asistencia. ¿Prestor Medina, con los futuros? Presente. Gustavo de Zucigaraco. ¿Prestor Medina, con los futuros? Rigoberto González Gutiérrez José Antonio Becerra González Entonces somos cuatro de seis Perfecto El segundo es designar el secretario que va a ser el compañero Bueno, como a mí ¿De qué nos va a dar en este caso en este caso? Sí, pues los invitados que tenemos el día de hoy Especiales El presidente del municipio de Tampantinlán El licenciado María de la Universidad Mundiales Somos el representante De directores de 10 municipales Ellos en la Universidad de Maza Y lo tienen como director Director José Armando Bautista Y el director de Hacienda Pública En el caso de Fabián Martín Ya lo hemos visto Ahí está En plan Feliz de Salazar Bienvenidos Pasamos al punto número 4 En la exposición del proyecto Sobre recolección de residuos oídos o guantes Si se nos gusta la ¿Cuáles son las tres en las tres en las tres en las tres Conozco el nombre de la empresa ¿Vos queréis propensar? Bien, bueno, pues nada Muy bien, muchas gracias Por Gracias por la oportunidad de venirles a platicar la experiencia que hemos tenido en estos primeros 40 años que tiene nuestra compañía. La empresa es Importador y Exportador de Equipo Municipal, con nombre comercial de Rolio. Aquí tenemos a un socio fundador de esto que venimos a mostrarles. La licenciada, una de ustedes, integrada director del Estado de Jalisco y su obrero director comercial de la marca de Rolio. En estos primeros 40 años hemos tratado de darle una cara diferente a lo que es la recolección de basura. Y más porque año tras año la recolección de basura nace del trabajo de obras públicas y que al final del día ha crecido un departamento sin cabezas y sitios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues lo que nosotros tratamos de darle forma al departamento, que es uno de los departamentos más importantes, pero menos agraciados en el sector billetes. Entonces, esa es la parte importante en la que hoy venimos a decirles que sí tienen dinero suficiente, nomás que lamentablemente sí están gestando mal. Y esto no es culpa de esta administración o la pasada, sino esto nos viene a cambiarnos desde años atrás en la forma de cómo se crean los servicios públicos. Entonces, parte de esto, les vamos a poner un video de lo que hemos trabajado, de lo que hemos hecho. Y vamos a empezar con datos que ya tenemos aquí del municipio, todo lo que tuvimos para poder sacar un costo que es el costo más importante para poder saber hacia dónde vamos los próximos siguientes 15-20 años. Les partimos de manera rápida, Aguascalientes, cuando iniciamos con esto, fue por un amor del gobernador. En aquel entonces, había una buena relación con mi papá. Nace el sentido de decirles que necesito que me crees y necesito tener alguna tensión en 24 horas, porque no es posible que la gente me deje la basura a mitad de la calle. Entonces, necesito que me ayudes a crear algo diferente y que el ciudadano tenga las 24 horas del día, para poder yo, poder, pues ejecutar mi reglamento de limpia, porque pues no puedo. O sea, si vienen las multas, si vienen qué es lo que tengo que hacer, pero cómo la pico. O sea, la primera vez en el día, los minutos por tirar la calle y viniese el ciudadano, pues a ver, ¿dónde la tiro? ¿Usted en la medulla la tiro? Y yo se la pongo ahí. Bueno, entonces nos dimos a la terapia investigada, que estaba haciendo las grandes potencias en ese momento. Y en esa investigación, nos hicimos cuenta que había un común denominador, y que todo en esas partes se recolectaba, y pues se demostraba en un bote de basura. Sea bonito, sea feo, pero pues todos Estados Unidos, Europa, Asia, se estaban recolectando de esa manera de basura. Entonces, empezamos con los diseños de contenedores, y estamos haciendo las propuestas, y así es como nace la idea de una recolección mecanizada, y un poquito con planificación en lo que son rutas y mantenimientos, que es lo más importante en un sistema de recolección. Entonces, ahí. ¡Gracias! 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 de los servicios. En ese evento, hemos propuesto mejoras en los sistemas de transporte y utilizaremos de materiales, ayudando a los procurativos y gobiernos a mejorar las condiciones actuales e innovando los sistemas tradicionales. En el sector privado, obtenemos contratos por marcas reconocidas de materiales, como Coca-Cola, Serviciría Montezuma, que también, entre otras, donde logramos avanzar con los costos de transporte y manejo de productos motelarios. En el sector público, a finales de los años 80, comenzábamos a impulsionar en el mercado municipal, aportando nuevos desarrollos para el transporte y manejo de los residuos sólidos urbanos. En aquellos tiempos, el departamento de limpia no existía como tal. Era una ramificación de hojas públicas que daba el servicio de recolección. Los equipos de recolección por los que montaban, en su mayoría, eran chatarras, ya que eran de milagres unadas de Estados Unidos, o bien, eran equipos que habían dejado de funcionar en hojas públicas. En ese evento, nos dimos a la tarea de investigar lo que estaban examinando las grandes potencias, como Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Francia y Alemania. Mientras se realizaban las investigaciones, nuestros objetivos mantenían pláticas con el gobierno del estado de aguas calientes para adoptar nuevas formas y métodos que ayudarían a impulsar el desarrollo sustentable nacional. De esta manera, hemos sido pioneros en dar inicio al sistema SR, basado en unidades compactadoras y contenedores de basura. El proyecto piloto, inicia con 100 contenedores, instalados de manera estratégica en las cartas, para dar el servicio a las 24 horas del día, y dos compactables de basura, para recolectar el contenedor una vez al día. SR comenzaba con el pie derecho del sector público. El éxito del sistema SR ha sido a la gran eficiencia de los equipos y al bajo costo de operación del sistema, aunado a las voluntades políticas para hacer frente a la problemática que cierra la visita. El sistema SR ha ido evolucionando con el paso de los años. En un inicio, se dio vida al contenedor CSR-1000, capacidad de un metro público. Las cajas compactadoras eran montadas en cabinetas de 3 y media de milagros. Esto era porque en aquellos tiempos, la generación de basura era a vendas de 230 a 250 gramos por persona. La evolución se fue dando y los rendimientos que había, así como la generación de basura. La generación de las ventas era el mejor de los 600 a 650 gramos por persona. Se da vida al contenedor CSR-2600, con capacidad de 2.6 metros públicos. Con estos cambios que se venían dando, creamos la caja compactadora PSR-6000, con capacidad de 5 a 6 toneladas. Hoy en día, la generación de basura es de 1 a 1.3 kilogramos por persona. Los ingresos que se venían dando, creamos la caja compactadora PSR-8000, con capacidad de 7 a 8 toneladas. El contenedor CSR-2600, con capacidad de 2.6 metros públicos. Y CSR-5000, con capacidad de 5.2 kilómetros cúbicos. De las innovaciones del sistema, no se han hecho esperar. En el año 2000, fabricamos el primer producto que fue la lavadora de monedero. Esto, para evitar que los granos flores, con chambre, insectos, grandes huevos, fueron a la decisión para que las autoridades municipales abordaran el sistema S&P. De las investigaciones, de las innovaciones y de los diseños, continuarán desarrollando nuestro mercado y seguiríamos dando un paso más adelante para la modernización del sistema S&P. Nuestros éxitos han sido confrontados, nuestros fracasos, el oxígeno que nos alimenta a seguir luchando ante las adversidades. Sabemos que falta mucho por hacer, y no descansaremos en poner como prioridad el tema ambiental a la discusión ante la Presidencia, Secretaría, Congresos Federales, Estatales y Municipales, así como el bien de los partidos políticos y un centro privado y sociedad para mejorar las condiciones actuales de nuestros ecosistemas. Hoy en día, de hacer un acto a la de la Unión Europea, que vive nuestro México libre, porque sin México libre, haremos un informe importante de la Unión Europea. Aquí en la parte importante, la partidura de los datos que nos proporciona el Departamento de Servicios Públicos, resulta que según datos del INEGI tenemos una población aquí de 740.000, y posiblemente estemos aquí bajos en la población, y eso es lo que tengamos más en la plantilla. Con los últimos datos, estamos tirando cerca de 105 toneladas diarias de basura en el municipio. La generación per cápita, con esas 105 y la población que tenemos, más o menos estamos tirando 742 gramos por persona. Este número nos deja porque normalmente municipios como Tepa andan de aperadores sobre el kilo. Entonces quiere decir que hay mucha basura que estamos tirando en las aires, y que no estamos tirando conmigo. ¿Ustedes tienen eso de 150 toneladas? Yo creo que son 148 toneladas aproximadamente, venían en el formato. Es que con los datos, bueno, con los datos que nos dan, y con, y con, ya, ya desminuyendo toda la información, nos arroja este, este dato. La vez que decíamos más o menos son como 150, por eso está en la parte que nos entregan, nos da ese dato. Que nos brinco, pero bueno, aquí lo dejamos con una acotación de la información que nos das, porque nos dieron que eran 38 mil 400 toneladas anuales, entonces divididas entre los 10 que nos dijeron que reconectaron más o menos 60. No, 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 no. No, 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 no. Al final, bueno, este, ¿con qué se cuenta hoy? Es que tiene 20 rotas diarias, tienen 14 camiones en uso entre regulares y vuelos. 5 camiones en mal estado, y 5 camionetas totalmente en mal estado. Resulta que en el 2018, este, el futuro de la obra gastaron 4 millones 399,000 y 736. Este dato solamente, este, los datos de la obra, si ya estaba integrado los costos de INSS, con David, y todo lo que tiene que ver con esa parte. No, 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 no. Ahora, en la parte de mantenimientos, gastaron 1 millón 769,275, en gasolina gastaron 278 mil, en diesel gastaron 6 millones 818 mil o sea que nos da un plan total de 2018, un gasto de 13 millones 202 mil 905.70 pesos aquí, aquí en esta parte, lo vamos a dejar ahora porque nos faltó considerar todo lo que son gastos administrativos y de supervisión nosotros lo quisimos dejar a un lado para saber exactamente cuánto es la operación de lo que hacen al año o cuánto se gasta al año por recolectar toda esta vacuna de hecho, tomamos la información que nos proporcionaron entonces, el gran total con lo que nos dieron la información que se tiran nuevamente nos darte su costo por tonelada de 743 pesos diarios por tonelada y estos datos obviamente fueron de propósitos para el departamento de su público que nos ordenaron esta esta información ok, exacto bueno, en ese, digamos, el costo era un poquito más alto y el costo pues ahorita te voy a hacer números peor ¿cómo sigues pasando? o sea, ya ves que he dicho, bueno, ahorita lo sacamos así teóricamente ganando todas las dos horas y después de que, digamos, desmenuzamos toda esa información que nos proporcionaste y al final, este es el número que ya, que se ajusta o se ajusta más en el momento que lo estamos haciendo de ordenar rápido entonces, hoy, ya pues podemos hablar que tiene un costo de comodidad y si nos contiene el costo de comodidad bueno, aquí viene nuestra propuesta y lo que en todo el país andamos superpacando según el INEGI, a nivel nacional estamos tirando un kilogramo por persona y nos vamos a quedar con ese arco resulta que en el 2010 nos decía que el número de habitantes por casa era un promedio de cuatro personas entonces, este, por tus casas estamos tirando más de 100 un contenedor de basura nos atende a 45 viviendas entonces quiere decir que ese contenedor en donde nos colocamos va a atender a 45 viviendas donde van a retirar su base y ese contenedor diariamente va a estar de proyectos de 180 kilos nosotros en la propuesta, este, metemos el camino más común que es el que se está ofertando es un camión de 7 toneladas y que para poder llenar ese camión necesitamos 39 contenedores de esos 39 contenedores este, la ruta para proyectar esos 39 lo vamos a hacer en dos horas en dos horas, en dos horas y... y sesenta... ¿cuántas horas? no, dos, ¿cuántas horas? más o menos, en dos, ¿cuántas horas? más o menos, en dos, ¿cuántas horas? dos horas, treinta, ¿cuántas minutos? aproximadamente ok, para poder hacer una, una, una ruta, con un camión y para poder hacer, hacer sus dos rutas este, el camión, normalmente su morada va a ser de 7 horas entonces, podemos perfectamente abarcar dos rutas con contenedores y la inversión sería de 78 contenedores un camión de basura y un lavador de contenedores que el lavador de contenedores, este, normalmente va a tener aliados de 100 contenedores al final, se requiere de una inversión de 5 millones 291 310 ¿cuál es nuestra sorpresa? nuestra sorpresa es que, ustedes tienen, este, cerca de 10 camiones impactadores este, que, están entre regular y bueno entonces, ¿qué quiere decir? que, pues obviamente, la propuesta en la que, en la que hoy venimos a traer es inspeccionar esos camiones que actualmente tienen para podernos poner a punto y decir, pues tengo una foto de 10 camiones y ahorita se va a sorprender cuántas rutas necesita para practicar entonces, bueno, según con esto, nosotros proyectamos y decimos, bueno, si el camión, las artesas de camiones nos dan una vía útil dentro de 800 mil kilómetros pues, ¿cuánto realmente no tiene que durar el camión? que es donde nos echamos para atrás supuestamente nos debe durar 17 años y resulta que las administraciones los compran y para ciertas administraciones, si les quiso mucho, ya no funciona ya no están, ya no están, ya no están, ya no están, ya no están óptimos para seguir en operación pero, ahí no vale ser que será entonces, el costo que nosotros traemos con un servicio planificado, con rutas con toda una programación de mantenimientos es que resulta que el costo de inversión por esos 5 millones de inversión que les dije nos van a estar costando diariamente 120.83 pesos por toneladas el costo de operación aquí si traemos costo de administración ya veis que ustedes no traen costo de administración bueno, aquí con el costo de administración mano de obra y operación tenemos un costo de 140 pesos por de operación entonces, si decimos 140.340 y tantos pesos que usted está ¿tiene lana o no tiene lana? son 200 pesos por toneladas la diferencia ok, ¿qué beneficios hay en un economía? el sistema como lo vienen haciendo resulta que si hoy nos tapamos a las rutas estábamos y se le están super mal porque resulta que hay camiones que dan hasta 2 o 3 vueltas por el mismo lugar y hay camiones que dices oye, pues, un grado de grupo con más basura entonces, ¿qué quiere decir? pues bueno, ahí tenemos que hacer un reacomodo de rutas para decir oye, tiene un camión de 5 toneladas pues que en mil rutas hay 5 toneladas tiene un camión de 10 toneladas pues que mil rutas hay 10 toneladas y ese es el parque importante en donde comenzamos a ver que de un sistema tradicional a un sistema como el que hoy proponemos es totalmente 100 con unas que ya están totalmente programadas y que ya están totalmente este... agregadas por el departamento de limpia en donde van a decir pues ya tengo un camión en donde sí le voy a meter 7 toneladas o 7 toneladas otro de los beneficios es que en el sistema que nosotros proponemos es que se va a concentrar en su rueda el camión no va a andar hasta la calle o no se va a estacionar en las esquinas para que la gente llegue y tire su basura otro es que los mantenimientos que hoy se dan no son preventivos son totalmente correctivos en donde los costos pues se nos van y se nos van hasta las nubes porque arreglar un camión o arreglar un camión compactado no es nada raro son muy costosos este... al final este... gasta y el día de mañana ya le falló otra cosa y no queda bien entonces en la parte tradicional pues los... los mantenimientos de vehículos realmente no existen en la parte en la parte tradicional nosotros entregamos un formato en donde los... los equipos este... de lo que son los vehículos resulta que las agencias o las máquinas de camiones este... lo que ellos dan como bolisas de mantenimiento resulta que son trabajos muy diferentes al que hace la reparación de basura resulta que el 80% del tiempo del camión está entre primero y segundo y solamente desabora toda la máquina cuando vaya a relleno entonces su trabajo de montón es muy diferente a los camiones que andan de ciudad en ciudad ¿por qué? porque les hago totalmente la máquina entonces ¿qué proponemos nosotros? es que los mantenimientos que nos marcan las bolisas de servicio de los camiones se les da a problemas en la mitad si el camión nos dice que hay que dar el primer servicio de los 10.000 kilómetros hay que darse los a los 100.000 ¿por qué? porque el desgaste es muy diferente el que lleva el camión de la zona otro de lo de lo que es este el programa de trabajo pues resulta que seguramente han de tener muchas horas extras para poder seguir recolectando la basura acá no acá no tienes definido y totalmente en una ruta que se te salga pues directamente te va a dar a tu bauta y te vas a decir ¿por qué? ¿qué pasó? acá como las rutas son variables pues dices pues no pues écheme porque a la presidenta me lo pueden llegar las ventanas de la gente que por no recolectar de la basura y esa es la verdad o sea el que no le recoca la basura o el que no le recoca de seguridad o el tema de ellos son directamente juntados con el presidente entonces esa es la parte de allí en donde trabajamos de la mano de las administraciones porque el tema de la basura que aparte nadie reconoce el trabajo por eso es una de las actividades más pesadas y más complicadas de la administración entonces pues bueno para según lo que nos marca la población del INEGI se supone que nosotros con dos agotas damos el servicio a todo el municipio de las 20 rutas sobre el INEGI de esas 12 rutas necesitaríamos 936 contenedores y 3 lavadores de contenedores esos pasan una eficiencia al 85% de llegar a todo el trabajo de limpia entonces al final del día la inversión total que se requiere para reparticar son 51.507.720 aquí ustedes tienen una ventajota y prácticamente tienen el número de camiones listos para poderlos meter a las 12 rutas tienen entre 10 y 19 camiones que están interregulares y pueden yo creo que hay que estar sintiendo yo creo que tenemos los 5 buenos y 2 y 2 bueno si alguien está con el 12 costo con 12 camiones en buenas condiciones yo creo que es una falacia no hay que es que aquí no estamos considerando los camiones que en teoría tienen buenos estamos considerando lo que necesitan lo que necesitan diciendo de los 51 millones menos los camiones que yo tengo buenos no los tengo eso es otra cosa ese es el punto donde nosotros hablamos de diagnosticar lo que de verdad tienen los camiones que están interregulares y buenos algunos que son de carga lateral esos de carga lateral ya no funcionan o sea los puede utilizar para la recolección no en cabecera municipal sino en son naturales porque son camiones que le puedes echar echar y no hay ningún problema el problema de las cargas compactadoras es que tienen que tener su winch para levantar el contenedor y compactar más eficiente sí muchísimo te vas a ahorrar unas extras vas a ahorrar el combustible y porque como todo está mecanizado vas a tener un control como dirección de 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 públicos exactamente qué es lo que está haciendo el cojente veíamos que tienen hasta cuatro o cinco personas arriba de un camión con este sistema no necesita cinco personas o sea con el chofer y los dos de atrás es más que suficiente ¿qué hacemos dos de atrás? aseguran el winch levantan la basura mientras se está levantando el contenedor que es algo que ahorita vamos a hacer como un paréntesis ahí que no se ha visto aquí que no se ha visto y se hace es que el otro ayudante se pone a recoger la basura con el escobo el recogedor en la zona conjunta al contenedor y lo que habíamos aquí como habían es que había un contenedor por ahí perdido y que ya hicieron que se lo llevara precisamente porque no se da la limpieza adecuada un contenedor no debería ser un problema porque si vemos un contenedor que está repleto de la zona significa que funciona significa que la gente lo está mirando ahí el problema es que en el departamento de aseo público se contrata a cualquier persona o sea le preguntas a un chofer le dices ¿sabes manejar? si manejo tractores te necesito vente no es una persona adecuada para un camino en este sistema se les da una capacitación ¿para qué? para que precisamente si nosotros les estamos dando ahora sí una garantía de servicio y del producto que están comprando pues que efectivamente nosotros cumplamos con la parte de garantizarles pero que también hayan de trabajar con el cuadro esa es la parte pues importante en donde trabajamos pues mano a mano con los departamentos involucrados entonces pues bueno tenemos ya tenemos dos números uno es el costo cooperativo actual que ustedes tienen de 343 y la propuesta que nosotros tenemos que es el costo cooperativo de 140.55 más la costa inversión que son 140.73 pesos por tonelada al final no es muy bueno y ese número nos da que estaremos invirtiendo y operando con 261.38 pesos tonelada aún todavía hay una obra que queremos hacer un desahogo y que si lo multiplicamos con las toneladas no les mucha gana entonces la pregunta de la señora presidenta ¿tiene el móvil de rana? no no ¿tiene el móvil no? no ¿tiene el móvil perdón? ¿tiene el móvil que está con el cérvica? sí entonces que nosotros que hacemos en la primera presentación pues bueno es precisamente eso este diagnosticar con lo que se tiene hoy actualmente qué funciona qué no funciona este de ahí con el examen es decir bueno vamos a publicar con los equipos ahí tiene un proyecto de ruta en donde nos pasan sus manos de catástrofe empezamos por etapas porque obviamente no es viable llegar de un día para otro el municipio porque no es lo que hay que posibilizar es un tema importante que no tiene contenedor que no tiene contenedor cerca de su casa esa es la primera resistencia que nos copamos y con todos pero al final del día somos menos que le van a dar ese tipo de dolor de cabeza porque al final es un bien necesario es un mal necesario tener un contenedor y la experiencia y la experiencia que nosotros tenemos es que siempre encontramos el lugar adecuado en donde no le molestia a la gente la gente se empieza a molestar en el momento que el contenedor empieza a ser en un trayecto sanitario en donde no se recolecta en donde está el lugar de basura en donde no hay mantenimiento entonces ahí es donde la gente se empieza a quejar porque al final quien tiene la problemática pues somos nosotros los ciudadanos que queremos evitar nuestra casa y no queremos tener la sociedad dentro de nuestra casa entonces en esa parte cuando iniciamos con un plan de concertización pues obviamente hacemos una carta o aquí trabajamos muy a la mano con comunicación social en donde pues obviamente aquí van todas las casas en donde vamos a implementarlo y decirles que el día de hoy a partir del día de mañana esta zona va a tener ya un reglamento de limpia y si uno no cumple pues hay que ejecutarlo esta es la parte en donde pues obviamente esto no es un norma de gobierno es gobierno sociedad de empresas porque aquí también ya vieron los coos a las empresas al comercio en donde vamos a regularizar todo este rollo porque el único el único obligación que tiene el municipio y que es bajo la ley es que los siglos de las zonas humanas si se han reconectado por el municipio pero todo lo que genere este de comercio en empresas ese es otro show ese es otro show y otra cosa importante es que no estamos viendo ahí el punto donde bueno hoy por hoy es mucho fraccionario o sea mucho fraccionamiento como lo están haciendo en otras ciudades como Nahuascal y antes es que esto se le 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 y que ahora cuando un constructor hace un fraccionamiento ya va el costo de los contenedores o sea ya no es algo que el municipio costea es algo que ya va de Cajón en el momento que eso se municipaliza eso es una parte importante ¿no? otra parte importante es que como lo mencionaba Víctor es que ahora se puede hacer valer el reglamento de limpia ¿por qué? porque nos encontramos con lotes bandidos un relleno sanitario que partes y jardines o espacios no recuperados y que de todo este ahorro nos hemos topado con que se puede solventar toda esta parte que acabo de mencionar ¿no? que es como lo hacen como se ha visto que lo hacen otros otros municipios y que es bastante rentable pero si evidentemente todo siempre va a ser una fruta pública o sea a todos les voy a poner un pequeño video de lo que hicimos en las dos carreras en el último municipio en el municipio y que hoy al día estamos en la problemática que nos pasa es que hoy esta administración le apuesta al tema de la basura llega a la nueva administración y como usen amarrar los temas legales con este nuevo servicio pues si le parece bien a la nueva administración lo dejan o lo superan si no les parece lo retiran entonces ahorita estamos en un caso complicado en la sala y era un partido diferente al pasado y no estaba la prioridad de la basura como llevó y le tocó la parte bien bien planeada bien organizada en ciertas zonas pues está padre pero en el momento que la ciudadanía le dice que para que crezcan más y se llene de contenedores ahí es donde estamos y esto fue lo que se conoce en las normas o contamos con un nuevo sistema de recolección de basura antes en camiones de tejentes y distintos al no haber impulsos de recolección de tiempo además dañaban el margen de la ciudad debido a la contaminación visual como a los olores y proliferación de paulas de cima tras el estudio realizado para mejorar el sistema y hacer más eficiente el uso de los recursos inicia el nuevo sistema integrado de recolección de basura la primera etapa en el fondo legal cuenta con 5 que hay de contenedores que benefician a más de 24 mil habitantes antes el costo de recolección de operación era de 800 pesos sin incluir costos de operación mantenimiento del camión y el procesor de la tabla hoy los recursos invertidos son más eficientes el costo por moderada es de 450 pesos e incluyen el costo de operación mantenimiento y la inversión por la adquisición de cada camión ahora se puede hacer la vuelta en el tiempo y lo que se hacía con 5 camiones ahora se hace con solo 2 trabajan con mano a mano sociedad y el talento se genera mejores resultados ¿ya? administración 2015-2018 es que es el asunto bueno, eso fue un spot muy padre porque de manera muy gráfica y entendible lanzaron en todas las redes sociales en televisión local y demás y bueno sí, ahorita está la propuesta de que entró que entró Morena sí entró Morena y pues no sabe si seguirle o ¿cuánto tiene que encontrar? es que es el asunto es que por nosotros no fue obsesionado por nosotros les proveemos los equipos y una vez puesta en marcha el sistema si les interesa nosotros estamos con 3, 4 meses en el costo que hoy pasamos obviamente tenemos que llegar a ese costo es decir que ese es nuestro compromiso como empresa porque al final del día lo que a nosotros nos interesa es que se divulgue entre organizaciones y la mayor la mayor o mejor marketing es el mismo entonces la verdad es que le dedicamos mucho tiempo a la parte del estudio que es es donde tenemos ese expertise en decir que si el día de mañana tiene otra empresa ofertando esto es a lo nuestro porque a nivel nacional somos la única empresa en donde no nos enfocamos a la venta de un camión no a la venta de un compañero si nos enfrentamos a darle lo que en Aguascalientes vivimos y que hoy en Aguascalientes se da referencia a nivel nacional y a nivel internacional Aguascalientes ha ganado cerca de 4 veces la escoba de platino y que es es muy complicado ganarle a los europeos en el tema de gestión de residuos entonces como lo hemos vivido por más de 30 años en el cómo se hacen las cosas hoy lo que le venimos a proponer es no es probar si no es realmente tener una solución viable y barata entonces ese es el compromiso que nosotros hacemos con ustedes en el mundo que se me interesa y vamos a hablar esto fue uno de los estados en donde nos pidieron hacer un tipo de escote radio para empezar a coserizar algo yo creo que yo creo que es una entidad pero ellos son de la comisión bajo lo que lo que se me interesa como información lo vamos a hacer ¿por qué por ciento se va a disfrutar para ustedes? con permiso son varios y como te comento empezamos por ejemplo empezamos hoy en Tepa y ahora estamos en Ocuelos actualmente estamos en Ocuelos estamos en Teocatiche estamos en Alcúrra estamos ya están funcionando si ya hay en ciertas zonas contenedores si en todos esos que te digo el más complejo es Ocuelos Ocuelos acabamos de tomar un contrato por ejemplo este año para venderles los contenedores porque ya tenía tiene 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 el cambio de equipos y este presidente pues bueno su tema primordial es el tema de la Ocuela porque las últimas dos administraciones están conformadas de para todos toda esta región si no están completos ya tienen en ciertas zonas contenedores ¿qué es esta es la parte y que la que hoy nos la que nos platica Fabián es que aquí hay cerca de 20 contenedores que tienen contenedores aproximadamente unos 10 contenedores tenemos ubicados en el núcleo de feiras de estacionamiento son 5 contenedores en el nivel principal son 3 contenedores en el ahora dentro de federal de caminos está otro contenedor 4 y en san procede de grasa tenemos contenedores 4 4 entonces Fabián no va a dejar mentirio Fabián no va a dejar mentirio pero 20 contenedores seguramente que esos contenedores están hasta el azul no 10 10 contenedores son como 10 o 12 contenedores pero esos contenedores están en lugares primero no habitacionales segundo prácticamente están todos en un lugar ha sido un problema para los contenedores la gente hay razón ahí están se llenan llegan los perros no se limpian es una asquerosidad es la realidad por eso los contenedores se tuvieron que quitar quitar o mandar que fue la mejor estrategia mandar a estos lugares donde no hay zona habitacional y ahí el que no alcanzó a dejar la basura en la esquina para dejar el camión la lleva hacia allá al contenedor eso si va a ser una desde mi punto de vista un problema de como hacer como meter 900 contenedores en las calles de tefanes eso si es un problema en esta comunidad como lo hacemos primero es obviamente hay zonas y los nuevos espacios que se están desarrollando normalmente son contos ya cerrados en donde comenzamos con esas partes y empezamos por las afueras de la ciudad el 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 cuando vienen empresas que se dedican a vender contenedores pues ellos que vienen y que venden contenedores y si la persona que está en servicios públicos le entendió pues obviamente va a decir si es un viaje pero al final del día esto nace de un estudio o sea yo no tengo un contenedor en donde yo no he analizado la zona y le decía yo Javier resulta que las administraciones que no hacen un plan de recolección lo quieren hacer primero en el centro porque es siempre el mayor punto de los trajes general entonces si empezamos por el centro todos todos van a estar tranquilos porque es la pasada de toda la gente entonces basado en un estudio que obviamente yo te digo ahorita que son 900 y tantos contenedores porque en el estudio pueden ser menos o pueden ser más o pueden ser otro tipo o puede ser otro tipo de sistema aquí la viabilidad de lo que nos da el estudio es decir dónde comenzar y cómo comenzar de la mejor manera para que la gente empiece a conocer que la administración si le va a dar servicio al contenedor porque al final del día un contenedor es un servicio es la muerte y es la muerte para la administración y tú y primero si sabes que en vez de resolverme me están implorando sáquenlo porque al final del día la gente ya no va a tirar ahí o bien me va a tirar como si la gente recorre yo de la otra porque la gente se acostuma también a tirarla en donde sea y si esos contenedores donde los tienen hoy están cerrados pues qué bien pero si son unas abiertas la gente va y aunque estén a 2, 3 kilómetros de su casa la baila quila entonces para nosotros no es un tema cultural el tirar la basura un tema cultural si se presentaría en el momento que el municipio dijera sabes que ya no puedo recoger la basura orgánica con el orgánico se paran ese es un tema ya que ocupar porque para saber oye cuáles son los orgánicos y luego resulta que los orgánicos si los ponemos nos van a separar que inventar papel PET plástico sanitario es como un show entonces la propuesta de nosotros es decir vamos a concentrarlo todo en un solo lugar y ahora sí en la disposición nos ponemos de acuerdo en qué vamos a hacer aquí todas esas toneladas que estamos captando del municipio y las primeras del día nos ha pasado que decimos bueno el número de toneladas son 150 porque sí y las primeras desde que empezamos a recolectar con este sistema es oye en esta zona no duran más de 3 toneladas y sabes que ya me brinco a 5 toneladas y ya es continuo y digo pues ahí está o sea esas 2 toneladas quién sabe en dónde quedaban pero la gente sigue tirando lo mismo y hoy ya tiene un contenedor y el calcochón aquí en el chat y que empezamos obviamente en esas zonas en donde colocamos contenedores comenzamos con otro tipo de estrategia es decir oye sabes que vamos a descarrezar las casas avientame tu colchón y avientame tus otros enseres que no van a ir en el contenedor pero que ya tengo equipo que sí te lo puedo conectar porque ya lo quitamos de rutas en donde están rutas que no van a dar ese tipo de camión entonces todo esto pues obviamente si es un cambio radical en el servicio público de hacer las cosas muy diferentes a las que se vienen haciendo entonces el día que yo te pongo un contenedor es porque pues obviamente ya conocimos la zona y eso es literalmente andar con los camiones y nos trepamos a los camiones para saber cómo están sus rutas y de ahí empezar con un plan de contenedores es decir esto es la mejor propuesta la presentamos y obviamente muchos nos basamos en la dirección y con superadores porque al final son los que mejor conocen la zona de contenedores es que aquí no lo pongas porque el cambio no lo tengo que echar de revés o tengo que echar el sentido contrario yo creo que es mejor entonces ya empezamos con la mejora pero que al final del día un contenedor que debe venir a la costa con nuestras puertas es porque están en esa zona y es porque van a ser un plan completo a ver a grandes razones lo que yo estoy entendiendo entonces el servicio que están ofreciendo a ustedes es de contenedores y recolección de la basura a través de contenedores que sería el servicio de 24 horas sabemos que el tema es muy difícil en cuestión de contenedores sobre todo el centro pero yo creo que se me haría casi muy similar sería no sé otra cosa que me quedo que es bien es que ustedes utilizarían los camiones en el maritalín hay que checar hay que ver en qué estado mecánicamente hidráulicamente están en la caja lo más apartado es el hidráulico y en el camión por la parte la parte del motor entonces nosotros buscaríamos que es en el tiempo que se le dé a ver poder sentar un camión para poderlo diagnosticar y decir a este le va a costar tanto ponerlo a punto a este le va a costar otro tanto por ponerlo a punto a este está muy conectado no hay que hacerle nada eso son 10 camiones que tienen de compactación 5 de ellos son de nuestra marca y que de nuestra marca pues sería más fácil hacerles un de los 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 entonces nada más es el tema la recolección de basura no es el tema de tratamiento de la basura sí nosotros en tema tenemos un problema con el basura municipal y prácticamente la solución del tema de basura no pasa solamente con la como recolecidad sino como tratado y ese lugar ya no debería de estar otra pregunta que tengo es también están considerando las delegaciones todo 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 porque son seis delegaciones y para hacer si con veinte rutas es complicado pero bueno lo que dicen ellos es de que los contenedores que pongamos en cada delegación son los que se van a utilizar que no se van a utilizar eeeh si vamos a tres camiones en capilla de Guadalupe que son tres rutas a la forma vamos a ocupar un camión recolector y un camión que vaya a limpiar el contenedor un lavador un lavador el lavador el contenedor o sea es una vez al mes o sea no se hace todos los días se les propone el lavador de contenedores la verdad es que no todos los municipios lo compran pero hay quienes tienen de manera interna procuran traer su escobita y quitarle el exceso de basura y de residuo eso no es eso se les propone pero no es un tema que no tienen que hacer dos es lo que decíamos en las zonas en las zonas rurales tienen camiones de volteo tienen camionetas y demás que se pueden utilizar yo sé que capilla de Guadalupe no es tan chiquito pero tampoco está tan grande a lo pronto el recolector compactado una vez al día está perfecto pero son las chiquitas donde lo puedes hacer en un ¿cuántos habitantes tenemos en los buenos? en los buenos son unos 36 mil ¿cuántas rutas hay? 5 o 6 5 o 6 rutas porque capilla de Guadalupe está pegada a los 20 mil 20 mil habitantes y son 3 rutas ahí no más no más que no se vila bueno ¿me parece que no se suman los camiones no 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 porque la zona no se suman los camiones que se suman 7 toneladas si es un 7 toneladas no se suman porque bueno las estadísticas que nos dio la empresa Taff nos dice que Teparitán está produciendo 952 kilogramos por habitante aquí en Teparitán 952 tú aquí me presentas que son 700 entonces no sé por qué valió por qué la información esa es la parte donde ya no el que lo presentó la información que tiene es el que nos da el que nos da el que nos da si es que es que te lo presento una cosa bueno es que te lo presento una cosa que era la parte de la pregunta tienes 38 mil que era tu sueño más aparte que llegan de otro lado que son casi 148 mil tantas toneladas pero que en un municipio no las da esas no las consideran porque no es tanto del costo ah muy bien por eso no me consideran yo estaba creo que quiero hacer un informe si no si no si estamos por terminar la comisión con información ahorita seguimos los detallistas los demás le hacen las preguntas por si alguien se tiene que ir entonces si no las si no si quise la comisión de servicios municipales muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias